de la mañana con 30 minutos. Nos da mucho gusto recibir en el estudio de Canal 44 y ante los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara al vocero del Buró de Crédito, a ver si lo pronunció bien, Wolfan Erhard. Sí, mira, casi. Me faltó nada más darle un poquito del toque alemán, pero bueno, ahí está. Sí, es complicado el nombre, pero me puedes decir Wolf para los amigos está bien. Muy bien, además eres muy joven si nos permites hablarte de tú. Claro. Wolfan, Buró de Crédito, lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, el Buró de Crédito son muchas cosas, no nada más es como se tiene esta idea, hablar mal de quienes tienen un crédito, porque hay gente que lleva muy buen récord en el pago de sus tarjetas, ¿no? Cuéntanos, por favor. De hecho, la mayoría tiene un buen historial crediticio. Mira, en Buró de Crédito aparece todas las decisiones buenas que tú tomas, como pagar a tiempo tus créditos, pero también las cosas malas, ¿no? Es como si te vieras al espejo y ves tus decisiones, ¿no? Bueno, pues me pinté, chueco los labios, pues sí, eso fue una mala decisión, pero lo puedes corregir. Esa fue la maquillista. Pero lo puedes corregir, ¿no? En el Buró también, si tuviste algún retraso y te estás viendo poco atractivo por eso, siempre puedes ponerte al corriente en tus pagos. Y cuando vuelves a pagar, el reporte se actualiza más tardar en 10 días para decir que tuviste una serie de retrasos, pero otra vez estás bien. Ahora hay que seguir con esta tendencia positiva de pago para que haya un claro cambio y las empresas quieran confiar en ti. Ahora, tener una mala historia no quiere decir que no te vayan a prestar, pero sí las posibilidades se disminuyen. Tal vez el crédito que te vayan a dar sea más chico y más caro por el riesgo. Y tú lo que quieres es representar poco riesgo para tener los créditos chonchos y a buenos precios. Claro. Deber mucho no significa estar mal en el Buró de Crédito. ¿Cómo funciona? El problema es no pagar, ¿no? Sí, claro. El crédito es buenísimo siempre y cuando lo puedas pagar. Lo que sí es que si tienes muchos créditos abiertos, reduces tu capacidad crediticia para otros proyectos, ¿no? Y no solamente en deudas. Podrías tener también muchos hijos. Vamos a exagerar, ¿no? Tienes 10 hijos ahorita y quieres un crédito hipotecario y tienes un sueldo modesto. ¿Te van a prestar? Probablemente no porque ya tus ingresos están repartidos en darle de comer a estos 10 niños. Entonces, por eso en una solicitud de crédito te preguntan cuáles son tus ingresos, qué compromisos fuera de los créditos tienes, como rentar casa, tener dependientes económicos. Luego ven el reporte para conocer tus compromisos actuales y calculan tu capacidad de pago para no prestarte más de lo que puedes pagar y evitar el sobreendeudamiento. Claro. Ahora, cuando se dice cayó en el buro de crédito, ¿a qué se refiere? Bueno, la gente se refiere que ya entraste con un mal registro. Ahora es importante saber que hay diferentes claves de observación para describir los retrasos. Los números 1 que se colocan debajo de cada mes significan pagadores puntuales y todos los números que no sean 1 representan retraso. Por ejemplo, un 2 sería atraso de 1 a 29 días. Pues un atraso de un peso, no importa, es un retraso. Una clave observación 4, ya estamos hablando de 60 a 89 días de no pagar. Y así nos vamos hasta una clave observación 9, que quiere decir 12 meses o más sin pagar. Entonces, la empresa otorgante de crédito está buscando que tengas muchos unos. O si tuviste algún retraso, espera que pronto te pongas al corriente. Pero yo entiendo que a veces nuestra situación cambia, pudieras haber perdido tu trabajo y no tienes con qué pagar puntualmente tu crédito. En ese supuesto, antes de que tengas un mal reporte, acude a la empresa que te prestó y busca una reestructura de tu crédito. Es un cambio en las condiciones. Por ponerte un ejemplo, una tarjeta de crédito se congela para que ya no imitas más deuda, ¿no? Y la deuda que tienes te la van a fragmentar en pagos chiquititos, plazo de tiempo mayor, tal vez la tasa de interés vaya a ser diferente, ¿no? Pero no importa, estás mostrando voluntad de pago y pagarás todo y eso también hace que confíen en ti más adelante. Ahora, cuando alguien ha tenido un retraso, como decías, en el punto 9 de más de un año, entiendo, y se pone al corriente, ¿cuánto tiempo tarda en salir del buró? Bueno, cuando tú quieres ver cuándo se va a eliminar un registro, yo te invitaría a que cheques tu reporte de créditos gratis por ley una vez cada 12 meses. Ahí te ponemos la fecha estimada de eliminación con el mes y con el año. Pero que no se emocionen las personas, ¿no? Una vez que sale un registro del buró, eso es lo único que pasa. Ahora, si la deuda sigue pendiente, pues la deuda sigue vigente y te van a seguir haciendo labores de cobranza. Así que esto lo resumo de una forma fácil. Lo que dice la ley es que créditos que valgan entre 1,000 a 400,000 unidades de inversión, la UDI ahorita vale más de 6 pesos, entonces en pesos aproximados serían 6,000 a 2,400,000, ellos se van a borrar a los 6 años, historiales de personas y de empresas. Ahora, si tu crédito ya superó en deuda las 400,000 unidades de inversión, eso no se puede eliminar. Tampoco cuando cometiste fraude usando el crédito, cuando este está en proceso judicial o cuando el saldo de una deuda está en cero. Ahora, cuando una persona deja de pagar una tarjeta de crédito y luego empiezan a venir estas ofertas después de ese bombardeo que hay de parte de las instituciones bancarias, no empiezan a venir estas ofertas de pague nada más ya esto y queda fuera, pero ¿queda alguna marca en esa persona? Sí, qué bueno que me lo preguntas porque la respuesta es efectivamente sí. Se llaman quitas, que son pagos parciales de la deuda o con descuentos si lo quieres ver así. Entonces pongamos un ejemplo, debes 5 pesos y te dicen págame 3 y te perdonamos 2 y suena tentador. Entonces le pagas a la institución de crédito estos 3 pesos, la promesa es que el saldo lo que debes se ponga en ceros, ya no hay deuda. Pero ese descuento que te dieron, que es un quebranto, eso va a aparecer también en tu reporte de crédito porque es un espejo, ¿no? Y mientras más quebrantos hayas generado y por más dinero, más desconfianza. Si ya le entraste a algo así, yo te recomiendo que acudas con la empresa que te prestó y les digas que tienes interés de pagar ese quebranto que le causaste, seguramente más algún tipo de interés y entonces tu reporte se actualizará para decir que ya no causaste quebranto y eso generará mayor confianza. En estas quitas, el saldo se pone en cero y como te decía yo hace un momento, saldo cero no se elimina porque la ley dice que no existe cuantía mínima necesaria y es solamente informativo. Y la otra parte es, cuando esto sucede, ¿qué puede hacer una persona para reactivarse y poder, porque supongo que eso luego implica que no tiene acceso a otros créditos, ¿no? Pues no necesariamente, pero sí se va a ver mal, por supuesto. Yo te preguntaría, ¿tú le quisieras dar crédito a alguien que sabes que no paga o alguien que le causó quebranto a un tercero? Estarías dudando, ¿no? Hay empresas que son muy conservadoras y dirían que no, gracias. Pero hay otras que les gusta un poquito más el riesgo y tal vez sí te quieran prestar, pero no creo que vayan a hacer créditos muy grandes ni a plazos muy grandes, sino va a ser un crédito pequeño a un plazo corto porque ahorita eres de riesgo. Y mientras te vayas portando bien otra vez con los créditos que tengas abiertos o estos que tengas ahorita nuevos, tu buro de crédito se va a ver reflejado con buenas decisiones y la confianza se va a ir recuperando y te van a querer soltar nuevos préstamos. Pero hay muchos criterios que se toman en cuenta para decidir si te prestan o no. Las herramientas del buro sí son una cosa, pero hay otras, como tu edad. Entonces tú podrías tener el mejor reporte de crédito, tener muchos ingresos, un nivel de endeuda muy bajito, pero tal vez tienes hoy 100 años de edad. Y hoy con 100 años quieres un crédito hipotecario de 5 millones a 20 años. No, pues creo que no se va a poder, ¿no? Porque te vas a morir antes de pagar, ¿no? Y así hay muchos criterios y son diferentes entre empresas. Y por eso en algunas ocasiones sí quieren contigo y en otras no quieren contigo. Ahora, también hay, supongo, cierta irresponsabilidad algunas veces de quien otorga créditos, en particular los de tarjetas, ¿no? Con esto que a veces sucede que te envían casi la tarjeta por correo, aunque no la hayas solicitado. Bueno, es una invitación a la fiesta, ¿no? No la tienes que tomar. Ahora, si aceptas la invitación y usas el crédito, eso fue una decisión personalísima. Ahora, la tarjeta de crédito es un excelente instrumento. Si vas a comprar tu tele para el mundial, no sé, 12 meses sin intereses, bueno, mientras tú pagas tu mensualidad bien por esos 12 meses, el costo del financiamiento fue cero, ¿no? Es crédito gratis, ¿no? Prácticamente. Tal vez tengas una anualidad, pero te salió baratísimo el financiamiento. Pero si vas a utilizar la tarjeta como un método de estilo de vida, ¿no? Para vivir de ella, eso no es sano. La tarjeta es un método de pago nada más. Cuando tú vayas a pedir un crédito, obviamente hay que buscar el mejor crédito en las mejores condiciones. Tal vez si no hay meses sin intereses, tal vez lo que te convenga es un crédito personal o de nómina en vez de la tarjeta de crédito. Entonces hay que ponernos abusados para usar el mejor crédito. Y aprovechar las condiciones que ahorita son muy favorables. Por ejemplo, el crédito hipotecario. Hay bancos que te están prestando a menos de 8 o 5 de tasa de interés, históricamente bajos. Este es el momento. Claro, porque además está incluso por debajo de las posibilidades que dan las instituciones que ofrecen, por ejemplo, créditos para vivienda, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú ves el Infonavit. Es un crédito hipotecario de alrededor de una tasa del 12% versus 8 y cacho de un banco. Dos o más, ¿no? Bueno, depende del monto que quieras tú, el plazo. Mientras más plazo quieras, más días de probabilidad de impago hay. Entonces hay que cobrar más. Y también de tu historia de criticio. Mientras mejor lo tengas de menor riesgo, mejor tasa de interés para ti. Y justo esto también es importante, ¿no? Ser muy observador con el tema de las tasas, cuando son variables, cuando no. Esta obligación que ahora tienen las instituciones que ofrecen créditos de darnos la información anualizada. Sí. Y fíjate, yo te recomendaría que si vas a sacar un crédito que sea en pesos, ¿no? Porque tú ganas pesos igual que yo. Y también vamos a pedirlo a plazos fijos, ¿no? Para que no importe qué pase con el dólar, la economía. Tú sabes que todos los meses, durante todo el periodo de tu crédito, vas a pagar lo mismo. Y así vas a tener certidumbre. Si quieres entrar la tasa variable o, por ejemplo, a las unidades de inversión, puede haber tasas donde en algunos momentos vas a pagar menos, pero también corres el riesgo de que podrías pagar más. Entonces, yo te recomendaría que mejor siempre lo mismo para poder planear bien nuestro presupuesto y siempre tener los recursos necesarios para cumplir. Claro. Y hablando precisamente de recomendaciones y redundando un poco en lo que ya preguntaba Sonia, que, bueno, quien tiene ahorita una historia al crediticio limpio, pues seguramente no le está preocupando el buro de crédito, pero sí a aquellos que no lo tienen. ¿Cuál es la mejor manera entonces? Entonces, si ya caíste en una deuda grande, en una deuda que no has pagado durante mucho tiempo, pero tienes la intención de ponerte al corriente, decías tú, sí se puede salir, pero depende, quedan por ahí unas marcas. ¿Cuál es la mejor manera de salir y cuál es la mejor manera de recuperar la confianza en las empresas que dan crédito? Bueno, si ya nos atrasamos, lo mejor que puedes hacer es ponerte al corriente en tus pagos, que es pagar por lo menos el mínimo que te están pidiendo y hacerlo a tiempo para que la historia se actualice y digas que tienes un 1 y que eres pagador puntual. Seguir con esa tendencia de pago. Si puedes pagar más del mínimo, qué mejor, ¿no? Porque va a haber menos deuda ahí que te genere intereses. Si puedes ser totalero, si el que paga el total de su deuda, pues aún mejor todavía, ¿no? Entonces hay varias opciones de portarse bien, pero el chiste es tener un récord largo de cumplimiento de pago, especialmente para que nos den los créditos grandes. No vayan a caer, por favor, en los fraudes que en línea, y también los he visto anunciados en periódicos donde te prometen sacar de buró a cambio de dinero, ¿no? Ah, claro, exacto. Otros te dicen, oye, te modificamos lo que tú quieras de tu historia a la cambio de dinero. No, ¿cómo crees? Te van a robar tu dinero y luego te piden tu credencial de lector y te van a robar tu identidad. Y hay veces que lo sacan hasta créditos con identidades falsas. Entonces yo te recomiendo que tus datos personales, tu credencial de lector, no la traigas contigo bajo llave y se queda en casita a menos de que lo necesites. Pídele a tu banco, telefonía, celular, etcétera, que no te manden estados de cuenta, tu buzón. Mejor todo electrónico, porque el buzón puede ser el vulnerado. En tu computadora hay que meterle un buen antivirus, no vaya a estar software espía que te esté vaciando la información. Y pide un servicio que es gratis de buró que se llama Alértame. Solamente lo puedes pedir gratis en la página de internet del buró. Lo que hace el sistema es que te manda un aviso por mail cada vez que una institución de crédito ve tu reporte o cuando se generan cambios en el mismo. Entonces cuando es una consulta no autorizada, pudiera tratarse de un indicio de robo de identidad. Entonces metes una reclamación gratuita ante el buró antes de que se abra esta línea de crédito y así te salvas. Ahora, si ya tienes un problema donde sí te robaron tu identidad, hay que reclamar lo que no es tuyo ante el buró de crédito y yo te invitaría a que bloquearas tu reporte con nosotros. Una vez que está bloqueado, nadie lo puede ver. Entonces supongamos que yo te robé tu identidad a ti y voy a un banco a sacar un crédito a tu nombre. Ese banco quiere checar el buró, no puede estar bloqueado y ya no se generó ningún crédito. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? Hemos visto y hemos oído muchísimos casos de robo de identidad, justamente algunas para pedir un celular o cosas simples, pero a veces para cosas más complejas. Así. Si cuando cualquier ciudadano vaya a hacer un trámite normal, le piden tantos requisitos, ¿por qué es tan fácil para alguien que comete un delito solicitar un crédito y que no se revise justamente todos estos detalles? Bueno, generalmente en las empresas que otorgan financiamiento, ahí no es donde te van a robar la identidad. Te lo van a robar, por ejemplo, cuando llegas a un edificio y dejas tu credencial de lector en la recepción. El recepcionista pudiera estar coluido con el crimen, saca su celular, le toma una foto de ambos lados a tu credencial de lector, ahí dice donde vives, van a tu casa, sacan comprobantes de domicilio y estados de cuenta del buzón. Las teléfonos toman muy buenas fotografías, hacen una credencial falsa y con esta información se presentan en varios lugares a sacar créditos. Hay veces que lo logran. Nosotros tenemos, pero es responsabilidad del otorgante de crédito, utilizar las herramientas que tiene el buro como un reporte antifraudes. Te podemos decir si la persona que tienes enfrente ha cometido fraude en el pasado o ha sido víctima de robo de identidad. Si ya fue víctima de robo de identidad, hay que pedirle más documentos para validar que sí sea la persona quien dice ser. Y yo le recomiendo a todos que se compren una lucecita de esas negras para checar billetes y ahí meter debajo el pasaporte o el IFE, bueno, ahora INE, ¿no?, de las personas para validar que los sellos de autenticidad estén ahí. Si no los tienen, ya sabes que esa credencial o pasaporte es falsa. Claro. Y nos quedan unos segundos finalmente. Protección de datos, que es un tema también muy importante actualmente. ¿Cuáles son los límites del buro de crédito en protección de datos? Bueno, la ley de protección de datos personales no aplica para las sociedades de información crediticia, como es el caso del buro. Y esto es porque nadie puede tener acceso a tu información a menos que tú la autorices. Tú le das permiso a alguien de checar tu información. Solamente tú puedes tenerla con nosotros. Ahora, tienes que estar seguros de que tu información en buro no va a ser hackeada ni nada. De entrada, porque los que me reportan, toda su información viene cifrada al buro. Y tenemos certificaciones ISO en seguridad, continuidad de la información y base de datos que ninguna otra empresa del planeta tiene. Ninguna. Ni siquiera los grandes como Microsoft, el FMI, nadie los tiene. Solamente el buro de crédito tiene todas las certificaciones de seguridad. ¿No ha pasado nunca? No, por supuesto que no. ¿No ha habido hackeos nunca? No, y no va a pasar. Te invito a intentarlo. No, yo no soy hackeo. No va a ser posible. La tecnología no es mi logra. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias por tenerme aquí. Al contrario, gracias Wolfgang Erhard, vocero de Buró de Crédito. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más.